Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor el mío ¿Por qué? Si tu amor han sido Es que el amor mío Pide tu perdón Si tu sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que has sido Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Si tu sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Tu eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón